Siempre una barrera natural de altas presiones localizadas en los niveles medios de la atmósfera, cubriendo desde la península de Yucatán hacia el oeste. Cubre la parte de Guatemala, Honduras y la parte de Belice, con altas temperaturas que están afectando estos territorios. También hay un localizado, un frente frío número 44 en el territorio de Estados Unidos, hacia el Golfo de México, y el número 45 que viene ingresando hacia las zonas de Estados Unidos por la península de Baja California. Y se mantiene una décima tercera tormenta invernal, acompañada de este frente frío número 45. Mientras tanto, el territorio de Nicaragua mantiene pocas posibilidades de precipitaciones aisladamente y es un territorio casi bastante despejado de nubes, con intensidades de calor bastante fuertes. Para nuestro territorio de Centroamérica, mantenemos altas y bajas presiones de 1.800 a 1.012 milibares, que generan algunas condiciones en la parte del norte de Nicaragua, fuertes incidencias de calor hacia la zona centro hacia sur, donde mantendremos pues altas temperaturas muy fuertes y intensidades de altas presiones. El frente frío 43 localizado frente a la costa de este de Estados Unidos, el frente frío 44 circulando dentro del territorio de Estados Unidos en México. Esto que estamos apreciando es el sistema de baja presión combinado con altas presiones, que son las que están generando algunos vapores. Estas condiciones se estarán generando más en la zona de Costa Rica y Panamá, pero de la mitad del territorio de Nicaragua hacia el sur. Más tendremos fuerte incidencia de calor, como también fuerte incidencia de calor, también en la zona del centro hacia el sur, aunque tengamos este sistema de baja presión. La condición es que no hay nubosidad y esto nos va a estar generando bastantes condiciones de calor, concentraciones de calor y como tenemos poca circulación de viento, esto nos va a aumentar más la temperatura durante los próximos días. Esta es la imagen de satélite. En este momento, en horas de la mañana, encontramos un territorio casi totalmente despejado, exceptuando en las zonas de Honduras, El Salvador, la zona de Nicaragua, la zona de la península de Cocijuina, en la zona de Dipilto, Jalapa, algunas nubosidades débiles que pueden estarse generando al transcurso del día y posibilidades de algunas llovinas y lluvias ligeras aisladas, desde la zona de Ocotala hacia Astelí, como también aisladamente entre el Jiquilillo, Villanueva y León. También en la zona del Caribe Norte, mantendremos desde Caraguala hacia Bilgui, buscando huaspán, lluvias ligeras aisladas, son a las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy. León, Chinandella, 24 a 25 grados centígrados. De Maragua, hacia arriba, de 21 a 25 grados. Cotal, Somoto, 20 grados centígrados. Estelí, Matagalpa y Notegas, 17 a 19 grados centígrados. Buaco, hacia San Carlos, de 20 a 23 grados centígrados. Triángulo Minero, de 21 a 22 grados centígrados. De La Iote, hacia Naguinea, de 21 grados centígrados. La zona del Caribe, de 24 a 26 grados centígrados. Temperaturas mínimas al amanecer. Mientras que las temperaturas máximas, mantendremos en la zona de León, Chinandella. De temperaturas de 33 a 36 grados centígrados. Con sensación térmica de 39, bastante fuerte entre la zona de Villanueva y Somotillo. Ambiente caluroso, como también en el departamento de León, que tendremos de 38 a 39 grados centígrados. Ocotar, El Somoto, 29. Managua, Ginotepe y Rivas, de 30 a 31. Estelí, Matagalpa y Ginoteca, 25 a 26. Buaco, hacia San Carlos, de 30 a 34. Triángulo Minero, de 29 a 30 grados centígrados. La Iote, de 29 a 30 grados centígrados. Y la zona del Caribe, de 26 a 27 grados centígrados. Los vientos se mantendrán con bastante incidencia en la zona de León, hacia la zona de Rivas. Con velocidades de 46 kilómetros por hora, siendo los principales en las zonas de Ginotepe. Y de Matagalpa hacia Huigalpa. También velocidades de viento de 40 a 45 kilómetros por hora rápida.